Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo en el video pasado de este juego, en el primer video que subí. Si les gustó el juego, yo le daría una oportunidad, porque está muy muy bueno, boludo. Además es un juego que si te gusta este estilo, te va a llevar horas este juego, le vas a tener que dedicar un montón de horas y está muy bueno. Yo lo compré creo que a 9 dólares, pero estaba en promoción. Creo que está a 19 dólares, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero creo que está a 19 dólares. Bueno, habíamos quedado de que habíamos salido de la ciudad, ¿verdad? Habíamos matado a un jugador, no habíamos hecho amigo de otro. Lo que pretendo hacer hoy es encontrar algún aeropuerto o algún campamento militar para encontrar algo de loot, munición o algunas armas. Así que vamos a tener que movilizarnos. Lo que tengo que hacer primero es encontrar comida, porque estamos un 67% y no tengo nada en el inventario, ¿verdad? No tengo nada, boludo, tengo una latita de bebida y nada más. Si encontramos alguna casa por ahí, estaría muy bien también. Oh, cruzo un río ahí abajo. Para que ir ubicarme más o menos, porque no sé a dónde estoy yendo. Nosotros estamos acá, ¿verdad? Lo que ahora estamos haciendo creo que es subir, porque ese río que vemos ahí abajo debe ser alguna parte de eso ahí. Lo que podríamos hacer es agarrar, atravesar esto todo y atravesar el río y venir hacia el aeropuerto. Puede ser, puede ser, puede ser. Y eso es tipo una elevación ahí, debe ser una montaña, lo que debe ser aquello allá, ¿no? Vamos a arrancar para allá. Oh, what? Eso es un oso, boludo. Me atacará, ¿verdad? Creo que no me vio. Nunca había visto un oso, ¿eh? No, no me vio, no me vio. Boludo. Oh, un ciervo. No, no, se paró de malos, pero no, no me vio. Había un ciervo, escuchaba pasos por acá, había un ciervo, boludo. Podríamos matarlo para conseguir comida. Así que la elevación que estamos viendo en el mapa es para allá. Lo que tenemos que hacer es seguir directo. Si tuviera una brújula, sería un poco más fácil ubicarme. Bien. Voy a cruzar esto. Pero esto... Ay, no. Lobos, boludo. Espero que no... Espero que no vengan hacia acá. Bueno, se nos metió a llover o no. Espero estar yendo bien. Cómo me encantaría tener una brújula. Todo esto es el coso del río, es eso ahí, ¿no? Y estamos yendo hacia la elevación. Que debe ser... Bueno, alguna de aquellas. Debe ser por acá. Bueno, la idea de hoy es encontrar algo de loot decente. Como dije, tratar de encontrar algún campamento militar o algún aeropuerto. Que es donde más hay loot. O sea, loot bueno. Puede haber poco loot, pero quizás si encontramos algo... Hay una buena probabilidad de que sea interesante. Pero lo que estamos necesitando ahora es comida, boludo. Vamos a tener que rodear esto, creo. Estamos perdiendo tiempo. No tenemos nada de comida. Y eso es malo. Es mucho malo. Este debe ser el pueblo donde estábamos antes. Lo que podría hacer es entrar y tratar de conseguir algo de comida. Y bueno, no los voy a atomizar con eso. Pero bueno, por lo menos conseguir un poco de comida para asegurar el camino hacia donde vayamos a ir. Creo que no está looteado esto, ¿eh? La cantidad de cosas que hay no han looteado. Reinició el server hace muy pocas horas. Bien, boludo. Buenísimo. Más balas para la... No es necesario agarrar el arma en sí. Simplemente las balas, pero bueno. Bueno, primero vamos a fijarnos... Antes de seguir avanzando vamos a fijarnos estas armas. A ver, yo agarré... Esta está vacía, ¿no? Esta no tiene cargador. Bien. Así que la que yo estaba usando tiene cargador. Le vamos a sacar... Le vamos a sacar las balas del cargador que agarramos. Y se los va a poner a él. Bien. Y este cargador lo vamos a dejar acá. Perfecto. Cargador de 10 milímetros MP55. El que agarramos ahora. Y este lo vamos a cargar. Bien. Decime que puso el cargador con balas, ¿no? Sí. Un combustible. Espera que no necesitamos todavía. Pero bueno, vámonos. Vamos a agarrar por aquel puente. ¿Esta antena acá? ¿Será aquella? ¿La que está allá arriba? No, eso es arriba de una montaña. Esta está en el final de una calle. Así que esa será esta. Oh, claro. Ahí está el puente. Ahí adelante hay un puente. Bueno, let's go. Esa es la calle que vimos en el mapa. Vamos a cruzar el río acá recto. Lo que vamos a hacer. Qué raro que no me he encontrado con nadie, boludo. Porque había bastante gente en el servidor. Habían, creo que... Casi 30. Había un 27. No sé cómo estará ahora. Pero... Oh, ya hay una base. Mirá vos. Oh. Bien. ¿Y esto qué es? Nada. Podríamos pasar por arriba del puente y revisar esos autos. Pero no sé. Me da un poquito mal la espina. Vamos a cruzar directo ahí. Nos vamos hacia el aeropuerto. Es hijo de la madre. Se hizo una basecita ahí. Cerquita de la ciudad. Como para ir a lutear de vez en cuando. Tranqui. Nosotros vamos a tener que hacer algo así, boludo. No sé. Agarrar un buen punto. Un punto alto igual. Donde no sea muy transitado. Y conseguir... Y construir algo. Algo chico, obviamente, al principio. Vamos a cruzar acá. Lo que se puede... Estoy descalzo. ¿Cómo que estoy descalzo? Estoy descalzo, boludo. Me voy a reventar los pies. No. ¿Y en qué momento dejé los zapatos yo? Oh. Quizás que se me rompieron. Voy a tener que volver a la ciudad y agarrar unos championes. Mierda. Uy. Qué ganas de usar este rifle que tengo, man. Está muy cool. Pero no tengo nada. Municiones. Absolutamente nada para él. ¿Qué hay acá? A ver. ¿Dónde está la antena que veíamos hoy? Creo que estaba por ahí arriba, ¿no? ¿No me equivoco? ¿O ya me equivoqué? ¿Una bicicleta? ¿Puede haber alguien en la ciudad? ¿En la casa? ¿O simplemente? ¿No me equivoco? Yo no da igual. ¿No? ¿No? Tenemos una bici de regalo. Buenísimo, boludo. Nos vamos a mover más rápido ahora. Buenísimo. Uy, no. Lobos, boludo. Vamos a agarrar esta bici y nos fuimos. Vamos. Eso. Buen, te la bici, man. Tendría que ir para el otro lado igual. No. Pará, pará. Vamos a meternos... No es necesario dar pedales. Está buena esta bici. Es bastante cómoda andar. Pero pará. Esta calle es la que no va a llevar... Ah, está bien. No, no está bien. Esta calle es a dónde no va a llevar. Sí, esta es la que va contra el río. Así que la que tenemos que agarrar debe ser aquella próxima. A la izquierda. Vamos ahí. Dale, man. Bueno, acá estoy intentando... Pero, ¿por dónde se entra? ¿Dónde es la puerta ahora? ¿Apá que tengo que estar más lejos? Por acá me apareció ahí. Al asiento, no. Bueno. Si pasa algún jugador por ahí que me ayude a levantar la bici... Por acá. Ahí. Oh, bien. No, ¿qué pasó? ¡No! No, no me digas que se me agudió la bici, boludo. Hace tiempo no me encontraba con ningún error. Acá. En toda la cara. La putísima madre, boludo. ¡Oh! Dale, loco. Cuando encuentro una bicicleta... No, no puede ser. No me quiero ir caminando, boludo. Y bueno, me voy caminando. Putísima madre, uno. Ese bosque que está todo muerto ahí adelante... En el otro personaje yo armé un bosque. Armé un bosque, cuidado. Armé una base cerca de un bosque y fui a entrar al bosque y estaba todo radioactivo. No pude entrar porque necesitaba protecciones. Así que quizás ahí debe estar todo radioactivo también. Allá está la antena. No voy a entrar porque no tengo píldoras anti-radiación. En el otro personaje tenía, por suerte. Porque la radiación se va acumulando y te empieza a bajar cada vez más rápido la vida. Pero en este no tengo, así que no me voy a arriesgar. Tiene una pinta de ser medio chernovil ahí, boludo. Así que vamos a ir para el otro lado. Hay una cueva ahí también. En las cuevas hay buen loot. Si no la lootean, spawnea buen loot en las cuevas también. Todo medio desertico. Desertico. Un arcoiris, mirá. Acá arriba sería un buen lugar para construir una base, ¿eh? Oh, mirá. Ahí hay una. Porque ves todo. ¿Qué es eso ahí? ¡Ay, otra bicicleta! ¡No! Bueno, sería mucha mala suerte que se me huyara la segunda bicicleta, ¿no? ¡Qué razzis! No, se murió alguien acá. Qué lástima, ¿no? Prestame la bici bien. En este país las bicicletas andan sin tener que darle pedal. Eso está bueno. Porque si no te gusta... Si te gusta andar en moto y no querés comprarte una moto, te compré una bicicleta. Estoy re perdido. Vamos a ver. Acá arriba tendríamos que estar nosotros. ¡Ay, hay una cueva ahí! ¿Vamos a revisar esa cueva? ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¿Son de un uso las bicicletas acá en este país? ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Oh, buenísimo, boludo! Bien. Si estamos bien ubicados... Para ahí adelante tiene que haber una cueva. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hola! ¿Me va a seguir? ¿Me va a seguir? Creo que sí. ¡Oh! Milarril. ¿Soy un pelotudo? ¡Dale, man! Le agarré un tiro, boludo. Tengo cinco tiros para pegarle a un bicho que viene en línea recta y le agarré dos. No, o sea, le agarré uno. El otro le pegué. Bueno, si había alguien en la vuelta, creo que ya se entero que estamos acá. Si realmente hay una cueva ahí abajo, ¿cómo mierda voy a bajar? No me digas que voy a tener que pegar toda la vuelta, ¿no? ¡Ay, no! ¡Oh! Acá se puede bajar. Bien. Ahora me mato buscando eso al pedo, boludo, porque no hay nada ahí adentro. No sé, nunca fui a esa cueva. Estuve en otra que tenía que ir por abajo del agua. Pero esta acá nunca fui. Pensé que era un bicho. ¡Oh, mirá vos! Siento ruido del zombie para ahí. ¿Será esto, boludo? ¡No! Este es el búnker. Eso es lo que me señala... Acá... Uy, se movió ese coso. Acá termina el camino. ¡Nah, men! ¡Dale! ¡Párate las pilas! Bueno, vení corriendo a otro camino. Claro, ahí es donde termina el camino. Quizás más arriba está la cueva. ¡Oh, no! ¡Oh! Me estás cargando que justo... ¿What? ¿Eso no es un zombie? ¿Es un oso, boludo? ¡Oh, man! ¡Pará! ¿Plota? Sí. Y me sacó vida el hijo de puta. Espero que el oso no venga. Ay, yo creo que ahí viene, boludo. No, me estás cargando. Puta, andate. Bien, se va. Bueno. Encontramos la cueva, boludo. ¡Oh! La concha de la lora. ¡Qué cagazo me pegué! ¿Qué haces ahí adentro, hermano? ¡Oh! ¡Puta madre! Hola, puta madre. Estoy dudando si entrar acá, te digo, eh. Son hongos antirradiación. No sé si... No sé si... Hola. No, no, no puedo llevar el arma y la linterna a la B, boludo. Porque... Puedo encontrar linternas chicas con cinta adhesiva adherirla al arma. Pero no tengo linterna de las chicas. Bueno. Yo creo que vamos a agarrar algo de radiación acá adentro, quizás. ¿Qué es esto, boludo? Nunca había entrado acá. Solo espero que no haya nadie. Escucho un zombie. ¿Pero hay lugar para lootear acá? ¿Qué es eso? Sobre dormir. Unos championes. Estoy medio cagado. Ay, abajo, mirá. Bueno, yo creo que voy a tener que gastar alguna bala ahí abajo. Podríamos equiparnos el cuchillo. Y apuñalarlo todo el zombie este. El problema es que si apago la luz, no lo voy a ver. Uy, que sé que está complicando esto, pará. What? Suena algo... Un poco, pero... Un poco más que zombie para ahí abajo. No sé si será... No, dale, man. Oh, por lo menos hay luz acá. No lo veo. Toma la nalga. Bien, morita. No mal que no me dejó sangrando. Una botella de agua que está vacía. No, no sirve nada. Estos hongos... Healing. Te tendrían que curar. A ver. Oh, me voy a morir intoxicado ahora. Bien, a ver. Espero encontrar algo interesante acá, boludo. Oh. Esto sería muy importante, eh. Pará. Agarramos esto. Agarramos esto. Lo equipamos. Ahí está. Bien. Salió medio mal, pero bueno. Vamos a usar la linterna nomás. Ah, tengo una amarilla. Vamos a tirarla en un lugar oscuro. Me termina cayendo para abajo acá. Vamos a tirarla allá abajo. ¡Ah! Cayó en el agua, la puta madre. Bueno. Espero no morirme. Es lo único que yo espero acá. Voy. ¿What? ¿No puedo volver? La concha de la lora, boludo. No. ¡Pará! No, me tira una piedra todavía el hijo de puta. ¿No hay nada acá? ¿Esto acá? No sé. Dardo, tranquiliza. A ver. No, ahí hay otro zombie. La putísima madre, boludo. Ponle la linterna. No hay subida. Amigos. Yo no los quería molestar. Estaba solamente investigando. Pero yo creo que me están corriendo. Me están diciendo. Que espero que no me alcance, boludo. Grande. Porque estoy cansado como para saltar. ¿Por dónde? Por acá. Dale. Estoy volviendo al mismo lugar. La putísima madre. Ah, pero lo puedo correr. Lo puedo perder. Creo que me viene alcanzando, ¿no? No, ¿qué hice? ¿Corté? ¡Ah! Iba a girar la cabeza para atrás. Y no salió como yo esperaba. Salió mal, boludo. El título del video. Hmm. A ver. Un martillo. No nos sirve. Bueno. Creo que los perdimos igual, ¿eh? Ah. ¡Pala prescopita! Una. La concha de tu hermana. De ese otro lado hay una mesita allí. Vamos a revisar ahí. Ah, me estás aburriendo, man. No podés cruzar por acá. Ah, bien. Un hacha de las chicas. Buenísimo. Esas hachitas están buenas, boludo. Porque la uso. La voy a usar acá. Hago más daño que el... Mirá dónde cayó la luz de mierda. Bueno, no sé. No sé dónde está la zona de loot, boludo. Era ese el ruido que yo escuchaba hoy. Que no era un zombie normal. A ver acá. Eso de tener alta... Para pegarse un baño en radiación ahí o no. Sí, yo creo que acá no estamos yendo a algún lado, ¿eh? Obviamente, a algún lado estamos yendo, pero digo... No. Es más cueva. ¡Quiero loot! Ay. Te escucho otro zombie grande, creo que es. Sí. Y un puto perro. Nah, man. Voy a tener que gastar otra bala. Voy a usar el... No veo nada. Vení. Puta madre. Se me va a venir el zombie grande ahora. Ay, ahí viene, boludo. Lo escucho. ¿Por dónde viene? ¿Puedo subir? Sí. ¡Ay! Se vienen perros, boludo. ¿Qué? No, nos revimos. Se vienen perro y zombie grande. A la verga, boludo. Me voy. No, ya está. No encuentro... No encuentro nada de loot. Y todavía solo encuentro zombies. Es más probable de que me muera... ...a que encuentre algo que sirva, boludo. Y por acá creo que estaba el otro zombie grande hoy. No. ¿Por qué me hacen esto a mí? La concha de la lora. Ahí está, mirá. ¡Hijo de puta! ¡Oh! No, y volví al mismo lugar. Pero soy bien pajero, ¿no? Espero que no me dé contra nada. ¡No! ¡Me morí! La idea era pegar la misma vuelta de hoy, ¿no? Tirarme al agua, volver por el otro lado y tratar de salir. ¿Dónde era la salida? No sé dónde está la salida, boludo. ¿Pas qué mierda me metí en esta porquería de cueva? Bueno, razones para haber ido al aeropuerto y no haber ido a esa cueva. Primero, en el aeropuerto podía ver. Veo un zombie de lejos, bien. Allá hay un zombie, listo. Acá adentro no veía nada. Y si veía algo, tenía que sacar el arma. Y si sacaba el arma, no veía nada. Entonces, a ver, con seguridad iba a encontrar más loot. O sea, ¿puedo ir y volver al cadáver y agarrar mis cosas de nuevo? El problema es que no sé dónde está mi cadáver. O sea, no sé dónde estamos. ¡Qué cagada, boludo! No puedo creer que me morí. No, hay dos salidas ahí. No, boludo. No sé dónde estamos. Podríamos ir y agarrar todas las cosas del cadáver otra vez. Y hacer de cuenta que no morimos. Pero no sé dónde mierda estoy. Lo que voy a hacer ahora es ir directo a la base militar. O al aeropuerto. Pero así, sin nada, boludo. Con dos flechas. Listo. Vengan para acá. Y bueno, pero para no hacerlo más largo, lo vamos a dejar para el próximo video. Yo voy a ir jugando un ratito más. Tratar de lootear. E ir rumbeando para el aeropuerto. Así, en el próximo video ya estamos ahí. Estamos llegando. Y ya nos metemos directo a la acción y la tensión. Espero que estén disfrutando de este juego igual que yo. La verdad que es un muy buen juego. Y si quieren darle una oportunidad, denle. Vale los poquitos dólares que vale. Está en Steam. Y si tienen amigos para jugarlo, mejor. Pasale este video para que vea un poco del juego. O recomendáselo directamente. Porque está muy bueno, boludo. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo grande. Y adiós. No puedo creer que me haya muerto, boludo. Qué increíble. Y todavía de esa manera. Me caí. Me caí. Porque pensé que iba a caer dentro del agua. Iba a pegar la misma vuelta. No estaba asustado, eh. No estaba asustado. Estaba queriendo... Pegarle la vuelta al zombie. Marearlos. E irme por... Bueno, no sé dónde estaba la salida. Pero quería... Me morí, boludo.